¿Sabías que el estilo de pintura del greco sirvió de inspiración para los cuadros de Pablo Picasso? ¡Acompáñanos a descubrirlo! Doménikus Teotocópulos nació el 1 de octubre de 1541 en Creta, una isla de cultura griega, pero que en aquel tiempo pertenecía a la República de Venecia. La complicada pronunciación de su nombre llevó a que en España decidieran apodarlo el greco, sobrenombre con el que se volvió famoso. En sus inicios artísticos se dedicó a la pintura de íconos religiosos de estilo bizantino, pero a la edad de 26 años se trasladó a Venecia para aprender de Tiziano y Tintoretto. En ese periodo es donde perfeccionó el uso del color, una de las bases de la expresividad de sus obras. En 1570 se mudó a Roma, buscando fortuna, y es ahí donde recibió una fuerte influencia manierista. El manierismo es una corriente pictórica de finales del Renacimiento, que es reconocible por sus figuras alargadas, composiciones piramidales e iluminación teatral, características muy marcadas en las pinturas del greco. Hacia 1577, el pintor llegó a Toledo para trabajar en la corte de Felipe II, rey de España, quien le encargó varios trabajos, que sin embargo no agradaron al monarca, por lo que el greco decidió montar un taller donde pintó para acaudalados eclesiásticos, nobles y comerciantes que sí apreciaron sus obras. Un dato curioso es que el gran pintor cubista Pablo Picasso admitió en varias ocasiones sentirse inspirado por el estilo del greco. Por ejemplo, en 1898, Picasso escribió en su cuaderno de notas Greco, Velázquez, inspiradme. Mientras que en 1899 realizó un boceto de dibujos que firmó como Yo, el greco. Por si fuera poco, ese mismo año realizó la pintura Desconocido al estilo del greco, en la que imita abiertamente la obra Caballero Anciano, que el greco realizó entre 1587 y 1600. Este famoso pintor, cretense por nacimiento y español por su desarrollo profesional, murió el 7 de abril de 1614. Pero, como hemos visto, su trabajo influyó en la obra de distintos pintores, sin importar que algunos de ellos vivieran varios siglos después. ¿Y a ti? ¿Cuál es la pintura del greco que más te gusta? ¡Háznoslo saber en los comentarios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!